No sea como un perfume delante, delante de tu presencia Dios, que tú te sientas complacido de nuestra adoración Dios mío, aleluya, te adoramos Dios, te adoramos, ahí donde estás tú puedes levantar tu voz y comienzas a adorar al Señor, comienza a levantar tu alabanza en esta noche, aleluya. Dios mío, 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 aleluya. Sin poder nadar Sin no olvidar Estar ante ti Escuchando te hablar Sin llorar como un niño Y no olvidar Estar ante ti Nada más que escuchar Que hablar Quieres callar Todo ese amor No cuento el silencio en mi ser Sé que daría Estrellecer María, tu hogar o herida María, perdido ante ti Y no olvidar Estar ante ti Sin llorar como un niño Y no estaría el tiempo así Sin ver nada más Sin ver nada más Y no olvidar Estar ante ti Escuchando te hablar Sin llorar como un niño Y no estaría El tiempo así Sin querer nadar Nada más que escuchar Y no estaría el tiempo así No podemos resistirnos ante tu presencia No podemos resistir a tu amor Cuando tú vienes y no se abrazas Cuando tu presencia resuelta No podemos evitar derramar nuestra realidad Delante de su presencia cuando Él viene y no se vuelve Cuando Él viene y no se abraza O cuan hermoso se está delante de su presencia Por eso hoy Dios te abramos Y me decimos tu nombre Señor Aleluya, aleluya, aleluya Cuán grande es tu nombre Dios Cuán grande es tu nombre Dios Cuán grande es tu nombre Señor Aleluya, aleluya, aleluya Cuán grande es tu nombre Dios 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 Su nombre Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Siempre lo agradaré Y nunca olvidaré De nuestro sol Así lo creemos Dios ha sido un pueblo Dios ha sido un pueblo Pueblo es el Señor Dios ha sido un pueblo 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 Dios ha sido un pueblo